Esteban Chacho acá en todas las tormentas juntas y ya, 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 aterrizamos en la información, en lo más urgente que está ocurriendo en la semana política que acontece en la Argentina. Ya estamos enlazados con quien es diputado nacional por el frente de todos, es referente de patria grande dentro de las diversas posiciones de esta corriente respecto al acuerdo con el fondo. Él ha votado en contra el último viernes del acuerdo con el FMI. Bueno, ya ha charlado con nosotros. Es Federico Fagioli. Federico, acá Esteban Chacho en Cítrica. Gracias por estar. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por hacerte el momentito para conversar. Primero, Federico, uno de los temas que más está en boga ahora en el debate dentro del frente de todos, que son los comentarios de la vicepresidenta sobre el ataque que padeció. ¿Cuál es tu posicionamiento en lo personal, también desde patria grande? ¿Qué lectura hacen de lo ocurrido y los mensajes al respecto? Perdón, repetime que te escuché mal. Uno de los debates más fuertes ahora dentro del frente de todos, entre tantos otros, son los comentarios de la vicepresidenta y sus allegados en torno al ataque que padeció en su oficina, en su despacho. Desde patria grande y desde vos en lo personal, ¿qué lectura hacés? ¿Qué posicionamiento han tomado al respecto, además de la condena, obviamente? No, no, por supuesto, siempre solidarizarnos. Para nosotros no está bueno que esto suceda, pero también hay que tomar dimensiones de lo complejo, lo difícil, lo que genera en la sociedad argentina el tema del FMI, ¿no? Y la estafa que llevó adelante el matrismo con el FMI, que esa plata que han tomado para fuga de capital, entonces se ha invertido en absolutamente nada en la Argentina para resolver ninguno de los tantos problemas internos que tenemos en la Argentina, esa gran deuda interna de la cual nosotros hacemos mucha mención. Eso genera muchísimas cuestiones, pero por supuesto nosotros, nada, repudiamos lo que pasó hoy y nos solidarizamos públicamente con Cristina, ¿no? Lo que es ya la interacción con las diferentes corrientes dentro del oficialismo, ¿cómo fue a 72 horas de la votación? ¿Cómo está el debate? ¿Cómo está la interna? ¿Cómo fue recibida la disidencia? ¿Cómo se está dando? No, bueno, yo lo dije en varios medios, yo la verdad no he recibido ningún llamado, ningún mensaje, nada por el estilo negativo, por supuesto, la disidencia que se dio en el Congreso genera una sensación de una necesidad de que la coalición del Frente de Todos debe, y sobre todo encabezado por el presidente, resolver las instancias de discusión hacia adentro para poder construir el camino que va a llevar adelante nuestro gobierno, entre todos y todas, ¿no? Pero la verdad que nosotros hemos podido plantear nuestras disidencias, lo hemos dicho públicamente en todos lados, lo hemos planteado en el recinto, bueno, nos pone tristes que no hayamos podido de antemano, cuando desde el principio nosotros quisimos acompañar ese proceso para poder llegar a un acuerdo en mejores condiciones que no se hayan podido escuchar otra vez, pero bueno, hasta acá llegamos. Federico, tu compañero de bancada, Itay Hackman, también diputado nacional del Frente de Todos, habló en el debate sobre, por ejemplo, el proyecto de ley para un salario universal, el cual mencionó que no fue escuchado desde el Frente de Todos o no tuvo el peso que esperaba desde algunos sectores del oficialismo. ¿Sentís que esto fue así? ¿Sentís que lo que ocurrió puede cambiar algo en eso? ¿Cómo lo sentís respecto a los proyectos de ley? No, no, concretamente fue así, como lo dijo Itay, nosotros venimos planteando fuertemente que hay una deuda interna en la Argentina, que tiene que ser nuestra prioridad, que es lo que primero tenemos que resolver, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un país con más del 40% de pobres, tenemos más de 5 millones de argentinos y argentinas debajo de la línea de negligencia, y nosotros tenemos que generar todas las políticas necesarias para resolver eso, nosotros no podemos avanzar en un acuerdo con el FMI si no podemos resolver esta deuda interna en algún modo con lo argentino. Para nosotros, el salario básico universal es una política clave que nos va a permitir resolver esa problemática, pero que por supuesto no va de la mano con las necesidades que tiene el FMI. Y sí, efectivamente, nosotros lo hemos planteado con absolutamente todos los integrantes de nuestra coalición, es una discusión que vamos a seguir dando, no es que la damos por terminada, sino que creemos que hay que seguir dando esa discusión. Una de las críticas más mayoritarias fue la falta de transparencia o de cierta solvencia en las negociaciones. ¿Vos lo ves así? ¿Qué lectura haces del rol de Guzmán? ¿Y qué lectura haces también de qué sucedería si el Senado aprueba el acuerdo? ¿Cuál va a ser la posición de Patria Grande? Sí, y más que... A ver, yo lo que creo es que faltó apertura en la discusión para dentro de lo que menos permitimos adentro del Frente de Todos, ¿no? Nosotros desde el Frente de Patria Grande venimos planteando un montón de cuestiones para poder negociar en mejores condiciones. Por supuesto que pueden salir o no que pueden salir, pero en principio generar otras condiciones. Una discusión clave es el FMI cuando le prestó los 45.000 millones de dólares a Mauricio Macri y hipotecó el futuro de la Argentina, violó parte de sus estatutos. Y a la Argentina, hoy, a nuestro gobierno, los obligó a negociar dentro de los estatutos y de las normas del FMI y no salirse ahí. Y la pregunta es el por qué. ¿Por qué? Si ellos violaron para dar este préstamo, por qué no romper algunos de sus estatutos que nos permiten mejorar el acuerdo que se puede llegar a construir, por ejemplo, en vez de acordar en 10 años, puede acordar en 20 años. O, por ejemplo, por qué no discutir, que esta es una discusión que nosotros vamos a seguir dando con mucha fuerza, de quién va a pagar la deuda, que la paguen los que la fugaron en el principio de nosotros. Por qué no discutir de antemano, antes del acuerdo, quiénes fueron esos fugadores, que el FMI se haga cargo de la cuota responsabilidad que tiene y esa plata que fue fugada se le quite a la deuda que tiene la Argentina. Digamos, no sé, hay un montón de discusiones que se podrían haber dado, que creemos que no se dieron y que nosotros lo hemos planteado hacia adentro y, bueno, creemos que no se ha tomado. Es Federico Fajío, el diputado nacional por el Frente de Todos, dirigente de Patria Grande, agradecerle a Rocío y su equipo de prensa que nos enlazó. La última, Federico, es un día súper movido puntualmente, hablando muy simple, hay una dicotomía, hay dos lecturas. La diversidad fortalece a la coalición, la diversidad obstaculiza a la coalición. En el medio un debate súper rico, pero compactamos un poquito también por el tiempo. Pero en ese sentido, consultarte cómo sentís la opinión popular en la calle, interactuando, no solo con militantes, sino, me animo a decir, en las redes, en todos los lados donde interactuás. ¿Cuál fue la lectura respecto a la posición de Patria Grande y las diferentes disidencias con el acuerdo con el fondo a la hora de hablar con el electorado, por así decir? Yo he visto mucho acompañamiento de parte de los sectores que nos tocan tener más representación, que tenemos más vínculo, ¿no? Han estado muy de acuerdo porque hay una historia de la Argentina con el FMI, que ha generado cosas muy malas en la Argentina. Y el hecho de, allá por el 2006, cuando se logró sacar al FMI de la Argentina, eso generó, en toda la militancia, en la gente en general, una sensación muy positiva. Entonces, que Macri nos haya vuelto a traer al FMI, este modesta de discusión, genera una situación angustiosa. Y después, por otro lado, para resaltar lo que decías al principio, yo creo que en general la sociedad argentina, la política, la prensa, además, tiene que empezar a entender que los gobiernos de coalición no se trata de espacios que están conformados por gente que piensa 100% igual. Justamente se trata de espacios que tienen disidencia y a partir de la disidencia hay que tener la capacidad de encontrar los puntos en común para poder salir todos y todas juntos a transformar la realidad de las argentinas, que en definitiva, el objetivo central que tenemos es resolver esa duda interna que tenemos en la Argentina, ponerla de pie y lograr hacerla crecer, tanto desde el punto productivo, económico, como también resolver todos los problemas sociales que tenemos en la Argentina. Federico, la última pregunta de la audiencia, si hay algún proyecto de ley que pueda llegar a ser tratado, propuesto de ustedes, a partir de esta semana o de los próximos días, ¿hay alguno? Y estamos trabajando en varios, vos sabés que nosotros venimos insistiendo mucho con la línea de que la paga de los que la fugaron, por lo tanto, desde el Frente Patrimonio vamos a plantear varias iniciativas en este camino que nos permitan generar las condiciones para que aquellos que se han enriquecido y que se han beneficiado con esta fiesta de fuga que lleva adelante el máximo, se hagan responsables y se hagan cargo de lo que hicieron, entonces, en ese sentido, vamos a construir algunas propuestas. Federico, gracias por tu tiempo. El abrazo de Cítrica, será hasta la próxima. Abrazo grande. Federico Fajío, el diputado nacional por el Frente de Todos, agradecerle a, insisto, es referente de uno de los movimientos que ha protagonizado la, yo digo disidencia, pero si uno ve los números, la disidencia son los que han apoyado el acuerdo, estoy hablando incluso matemáticamente, no es una cuestión ideológica, pero lo cierto es que uno de los principales movimientos, por una cuestión numérica y de pesos políticos, por debajo de la cámpora nomás, que más ha manifestado esta disidencia con el acuerdo con el fondo, que ha votado en contra o se ha abstenido, el caso creo que Hattman se abstuvo, Fagioli votó en contra, es muy interesante también lo que dijo en la sesión Natalia Saracho, que también ha charlado con nosotros, bueno, hemos tenido un testimonio de primera mano sobre la disidencia convivirá, van a convivir, no hemos escuchado nada similar a la ruptura, pero, pero, la frase que queda y que ya la hemos dicho acá y que la hemos charlado y que la ha comentado Pat Torres en sus informes también, la falta de apertura en la discusión, eso es algo que, un patrón que se repite en los testimonios de los diferentes diputados y diputadas en disidencia con el acuerdo con el fondo. Quiero agradecerle de vuelta a Rocío, que hace un laburo muy peor en la comunicación de Patria Grande, que nos permitió tener esta nota con uno de los protagonistas del gran debate que tuvimos el viernes en torno al acuerdo de entendimiento, al apoyo legislativo al acuerdo de entendimiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, una película, tanto hablamos de guión en la apertura, cuyo guión, cuyo final ya fue escrito por el FMI y lamentablemente sabemos que con acuerdo, sin acuerdo, con, perdón, con votación o sin votación, el fondo va a incrustar sus recetas sí o sí, pero es importante escuchar cada testimonio y eso es lo que queremos hacer aquí en todas las tormentas juntas y en Cítrica Radio en sí.